Dentro de la información que ha trascendido en las últimas horas, por supuesto, se encuentra la entrega de las instalaciones de la Casa de Estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala de parte de estudiantes de esta Casa de Estudios a las autoridades de dicha universidad. Y es que todo esto trascendía el día de ayer tras el proceso de diálogo en torno a 18 demandas que motivaron el paro el pasado 29 de julio. A partir de ello se ha dado a conocer un comunicado de prensa el cual le compartimos a continuación. Este ha sido emitido por la Escuela de Ciencia Política y es que la dirección de la Escuela de Ciencia Política ante la entrega de las instalaciones del campus central, según lo que se establece en dicho comunicado, vean ustedes por parte de grupos estudiantes organizados, luego de finalizada la toma pacífica hace saber lo siguiente, que el día jueves 29 de agosto se hará entrega del edificio a las autoridades de la escuela. La metodología se está definiendo aún y el proceso podría llevar todo el día. Además de ello, establece también que el día viernes 30 de agosto, escuchen ustedes la coordinación académica y las coordinaciones de relaciones internacionales, ciencia, política y sociología, asimismo las coordinaciones de EPS, metodología, reacreditación, formación docente y planificación se reunirán para sesionar asuntos académicos, entre ellos readecuar el calendario de actividades académicas y administrativas para lo que queda del segundo semestre del presente año, el cual también será publicado a la brevedad de tiempo posible. Ese mismo día también se incorpora todo el personal administrativo y el día lunes 2 de septiembre las actividades académicas y el reinicio de clases para ambas jornadas quedarán reanudadas en los horarios acostumbrados. Esto es lo que se establece entonces el comunicado de prensa que ha dado a conocer la Escuela de Ciencia Política dirigido por supuesto a todas las personas que forman parte de dicha escuela. El próximo lunes 2 de septiembre entonces quedarán reanudadas las clases en los dos horarios acostumbrados. Sin embargo, tanto este día como el día viernes, el día de mañana 30 de agosto, se llevarán a cabo sesiones y por supuesto se coordinará toda la agenda que incorporan las actividades académicas para concluir este segundo semestre.